El Partido Conservador Británico ha llevado este martes al Parlamento una de las grandes promesas de su campaña electoral, la convocatoria de un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Una consulta que se realizaría después de negociar con Bruselas importantes cambios en el funcionamiento de los 28, prevista para antes del final de 2017, podría adelantarse si consiguen lo que buscan. A una generación entera de votantes británicos se les ha negado la oportunidad de decidir sobre nuestras relaciones con la Unión Europea. Nosotros hoy lo estamos corrigiendo, decía el ministro de Exteriores. David Cameron es partidario de quedarse en la Unión si se reforma a su gusto. El premier británico exige a sus ministros alinearse con él. Unos 50 diputados de sus filas piden la salida de la UE, salvo que las reformas sean muy significativas.